Muy buenas noches, qué gusto saludar a un señorón aquí de la política, del gobierno federal, un funcionario de primer nivel, caballero de la política, nuestro amigo, el licenciado José Rey Eduardo de Santa Terrazas. Reyes, qué honor estar aquí contigo y qué agradecimiento por la deferencia que me concedes para este proceso de comunicación para mi programa. En realidad que me da mucho gusto saludarte en este espacio tan importante para el país. Muchas gracias, Sergio, te aprecio mucho como siempre. Muchas gracias. Generosidad de visitarnos y por supuesto de abrir tu programa para saludar a todo el auditorio con mucho afecto y con mucho respeto. Muchas gracias, es tu programa, es tu espacio. Reyes, acabo de tener una comparecencia en el Senado, vamos entrando directo a lo que estás haciendo y muy bien por cierto, donde seguramente rendiste algún informe de tu ya, a pesar de lo breve, muy exitosa gestión al frente de la Dirección General del Issste con todos los proyectos que ya en la anterior ocasión, en la anterior oportunidad, tuvimos oportunidad de dialogar de manera general. Los resultados de la comparecencia para darles a nuestros televidentes, cómo lo valoras, qué sigue a partir de este corte de caja, cómo sentiste la reacción del Senado, háblanos un poco de esta percepción global de este hecho. Con mucho gusto, Sergio. Por favor. Estuvimos efectivamente la semana pasada, el miércoles, en la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, en el marco de la glosa del tercer informe del señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acudimos con el propósito de presentar un informe de la situación actual de los diferentes programas de la institución y también tratando de generar un ejercicio de perspectiva, de futuro, de lo que habremos de hacer en los siguientes años, en la segunda mitad de la administración del señor Presidente de la República, para mejorar las condiciones de funcionamiento en algunos rubros importantes de la administración. Creo que fue una comparecencia en muy buenos términos, muy respetuosa, tuvimos una presencia de más de 20 senadores de la República, los integrantes de la comisión estuvieron presentes cinco, entre ellos por supuesto su presidente que es Fernando Mayanz, el PRD, senador tabasqueño, estuvo Joel Ayala, quien es el secretario general de la FEDSE en el país, y luego otras senadoras como Marilena Barrera, que es también integrante de la comisión, Isaias González, senador Isaias González de la CRO, Maki Ortiz, por Acción Nacional, y luego muchos otros senadores que nos hicieron el favor de acompañarnos y estar pendientes durante las cuatro horas de la comparecencia. ¿Cuáles fueron los temas centrales? Yo creo un tema importantísimo fue pensioniste, que se ha corrido mucho la voz y el humor de que se pretende privatizar el pensioniste a partir del envío que hizo el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados de un proyecto de reforma a la Ley del Issste, por virtud del cual se transforma la estructura jurídica administrativa del pensioniste. El pensioniste es la afore pública de los trabajadores del Gobierno de la República, de los maestros en todo el país, sin que sea exclusivo de los trabajadores federales y de los maestros, es por excelencia la afore más demandada por los propios trabajadores, se envió un proyecto de decreto, repito, por virtud del cual se pretende darle una nueva figura jurídica al pensioniste, es decir, de pasar de ser un organismo público desconcentrado ahora que depende... ...es decir, no puede tomar sus propias decisiones, toma acuerdos en su órgano de gobierno, pero posteriormente tiene que pasar por el órgano de gobierno del Issste a pasar de ser esta figura a ser una figura que tenga personalidad jurídica, propia y autonomía de gestión, es decir, que se pueda dictar su propio presupuesto, que no tenga que pasar por otras instancias de aprobación, y con ello darle mayor movilidad, agilidad, eficacia, prontitud en la toma de decisiones y con ello ser más competitivo en el mercado con el resto de las afores que participan, que son 14, poder tomar decisiones de contratar más promotores para que difundan los beneficios de la afore pública, que tenga más sucursales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!